Hola abejas, bienvenidas a esta sección entre abejas. El día de hoy me encuentro con la maestra Macarena Martínez Aguayo, coordinadora de becas del campus Irapuato-Salamanca, quien nos hablará acerca de las becas que ofrece la universidad. Muy buenos días, maestra. Antes que nada, ¿cómo se encuentra hoy? Hola Alejandro, muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Dígame, ¿cuáles son las becas que ofrece la universidad? Bien, la Universidad de Guanajuato tiene tres tipos de becas. Las becas institucionales, becas de gobierno federal y becas de gobierno estatal. Todas tienen diferentes tiempos para apertura y bueno, pues, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué convocatorias se encuentran abiertas en este momento? Está por aperturarse la beca de gobierno federal Jóvenes Escribiendo el Futuro. Se va a aperturar el 12 de septiembre y también está por abrir la beca Juventudes, beca que es de nivel estatal y también esta se va a aperturar el 13 de septiembre. ¿Cuál es el proceso de registro y selección en estas convocatorias? Bien, los estudiantes tienen que llenar su solicitud en línea a través de los links que les vamos a proporcionar, a través de las páginas oficiales de estas instituciones y tienen que cargar ciertos documentos en PDF, como lo son comprobante de ingresos, comprobante de domicilios, documentos muy sencillos y fáciles para todos. ¿Toda la comunidad universitaria puede participar? En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro van a participar las divisiones del Campus Elaya y del Campus Irapuato-Salamanca, la División de Ingenierías. En el caso de la beca Juventudes serían todas las divisiones de nuestra universidad. ¿Cuándo es el cierre de estas convocatorias? Bien, Jóvenes Escribiendo el Futuro se cierra el 7 de octubre y la beca Juventudes el 3 de octubre. Por último, ¿dónde la podemos contactar? Tenemos una página en Facebook oficial que es Beca Sugé, en donde pueden encontrar todas las convocatorias vigentes, los requisitos y los manuales para el llenado adecuado de su solicitud. ¿Le gustaría agregar algo más? Pues invitar a toda la comunidad a que participe en estas convocatorias. Es muy importante. Son periodos únicos, anuales, y que se acerquen a sus sedes con sus enlaces de división en ventanilla de becas para que los podamos apoyar. Muchas gracias por su tiempo. Eso sería todo de nuestra parte. Al contrario, muchas gracias.